Y humilde, 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 porque no es nada una llamita al viento. Y supo cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció. Y nadie ha comprendido su trágico lamento. Era una llama al viento, y el viento la apagó. Con este trozo del poema de Barba Jacob, que dicen que dedicó a nuestro personaje de hoy, una mujer que inspira una gran compasión con su historia, hago un homenaje a las mamás de las víctimas del paro cívico. Margarita Villaquirá Haya, más conocida como la Loca Margarita, nació en 1860 en Pusagasugá. Era una maestra que llevaba una buena vida en una vereda de Pusa, y terminó siendo un personaje muy popular en Bogotá. Pero ¿cómo una maestra de un pueblito termina siendo todo un personaje en Bogotá? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. En 1902, con la noticia de la muerte de su esposo, un suboficial del ejército liberal, en la batalla de Palo Negro, que perdió el general Uribe Uribe en tierras santandereanas durante la Guerra de los Mil Días. Ese día, la vida de la maestra Margarita cambió radicalmente. En medio de aquel dolor, llegó a su casa una patrulla con la orden de llevarse presos a todos los activistas liberales del pueblo. Pero había un énfasis especial en la maestra Margarita por ser una activista política muy reconocida. La orden venía del propio ministro de Defensa, el general Aristide Fernández, que quien haya conocido un poquito de su vida, verá que era un verdadero monstruo. Se llevaron presos a Margarita y a su único hijo de 20 años, pero por mediación del cura del pueblo, se logró que a ella la soltaran. Pero al hijo lo torturaron y lo fusilaron en la plaza de Pusagasugá, sin juicio previo, como a varios otros, y a todos en frente de sus familiares para escarmiento del resto de la población. Lo sorprendente es que esto sucedió en muchos pueblos del país, y aún sucede, y no hay monumentos que recuerden a estos mártires de la democracia. Mientras que Europa está llena de monumentos recordando a las víctimas de todas las guerras. Eso se llama respeto por la vida. Margarita enloqueció después de esto y se fue a vivir a Bogotá, dejando todo, llegando a una casa que tenía ella en la capital. Como ven, no era una mujer pobre. Dejó de ser la maestra para convertirse en la loca. Dejó de ser activista para convertirse en una fanática del Partido Liberal. Comenzó a vestir únicamente y siempre de rojo. Al conocer su historia, los bogotanos la tenían en una gran consideración. Sentían compasión por aquella mujer que había dejado su plácida vida pueblerina para ir a Bogotá, donde todas las tardes recorría las calles del centro. Y las damas de la clase alta bogotana, cuando la veían pasar, de vez en cuando y de cuando en vez, la invitaban a tomar el té, el tradicional té santafereño. Una deliciosa costumbre que lamentablemente desaparece día a día. Margarita era seguidora del general Uribe Uribe. Y cuando éste celebraba algún acto político en Bogotá, la subía a la tarima y la abrazaba para que todos vieran la alta estima en que la tenía. Mientras ella fanática daba vivas al Partido Liberal y al general Uribe Uribe. Cuando asesinaron al general Uribe frente a todos, nada menos que en la carrera séptima y a plena luz del día en Bogotá, exactamente igual como mataron a Gaitán, Margarita se vistió toda de negro. Se dice que una de las damas santafereñas le regaló el vestido. Estuvo en la misa que ofició el arzobispo privado. Y cuando no era bien visto que las mujeres fueran al cementerio, Margarita fue la única presente. Cuentan las crónicas de la época, que lloraba y gritaba con profundo sentimiento. No hay derecho a esto que le han hecho al general Uribe Uribe. ¿Cuántos de nuestros hombres tienen que morir para que se acabe esta violencia? ¡Por Dios! De este dramático suceso vamos a retroceder un mes en la historia. A mediados de septiembre, Benjamín Palacio y Luis del Corral se tomaban un tintico en la Torre de Londres, una cafetería que quedaba exactamente frente a donde asesinaron al general Uribe Uribe. En eso llegó Margarita, estaba tan exaltada que se le atragantaban las palabras, y les dijo, ay no, anoche soñé que asesinaban al general Uribe Uribe a tiros y a machetazos, decía señalando la calle. Y es que fue aquí, precisamente aquí donde estamos nosotros. Y seguía diciendo, yo iba caminando a su lado, veníamos de su casa y justo cuando dobló la esquina le cayeron unos policías uniformados y le dispararon. Y después vinieron tres encapuchados vestidos con faldas largas, todos iban de negro y los remataron a machetazos. Y todo ocurrió delante de nosotros y de todos los que estábamos allí, gritaba Margarita angustiada. Palacio y Luis del Corral seguían tratando de calmarla, pero ella continuaba. Se decía que Margarita tenía el poder de ver algunas cosas antes de que pasaran. De esto quedó constancia histórica. Yo lo saqué de unos documentos. Margarita murió en Bogotá en enero de 1942. Hasta aquí la triste crónica de la loca Margarita. La narro como una forma de hacer llegar toda nuestra solidaridad a las mamás de las víctimas del paro cívico. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos. Uno sobre el asesinato de José Asunción Silva y otro sobre un gobierno demasiado, pero demasiado corrupto. Ayúdanos a compartir este video que lo hemos hecho con todo el cariño para todos ustedes. Ah, y suscríbete en La Abuelita del Centro. Hasta pronto.